¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Mini que se llama Expecter Type 10 y como dice el título aquí, la reinterpretación del clásico Mini directo a Monterrey. Bueno, posee un motor Honda K20 que tiene como potencia 230 CV y este restomó de origen canadiense, altamente personalizable, bueno, debutará para la semana siguiente en el evento californiano la Monterrey Car Week o quiero decir el Pebble Beach Curcurs d'Elegance y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la Monterrey Car Week suele ser uno cada año uno de los grandes eventos del verano estadounidense, los que no suelen faltar estrenos, en muchas ocasiones alguno de los vehículos más exclusivos del planeta. Sin embargo, existe espacio para pequeñas compañías y pequeños automóviles en el sentido más preciso de la palabra y es que se sumó a esta cita un curioso Mini Cooper clásico creado por una compañía llamada Specter Vehicle Design que está, que tiene su cuartel general domicilado en Vancouver, Canadá. Bueno, detrás de esta misma está este Specter Type 10, una interesante reinterpretación del clásico Mini Cooper con forma de resto mode que posee un interesante ADN de la japonesa Honda en sus entrañas que va a estar presente dentro del evento automovilístico californiano. Bueno, bueno, para moverlo, este coche Mini posee un motor Honda K20, el mismo de los Type R que está colocado en posición central trasera para ofrecer como potencia 230 CV que va directo hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión de seis relaciones, o sea, de seis marchas y un diferencial de deslizamiento limitado. Nada mal para un vehículo de sus dimensiones y peso que tan solo posee 771 kilos y sin duda una garantía de diversión en un frasco pequeño, la frenada la ponen unos discos monobloques que son de cuatro pistones. Bueno, sin embargo, el toque especial de esta empresa también llega en otros apartados como por ejemplo las ruedas Mini Light que son de 10 pulgadas diseñadas no solamente para ser bonitas sino también para ser funcionales porque se encargan de extraer todo el aire caliente de los frenos. Sus asientos de estilo bucket son también otra obra de arte y la sección interior en general replica la entrada de una clásica casa japonesa con altas cantidades de madera y colores claros. Perdón, ¿dónde me quedé? Se me quedó acá. Bueno, más allá de esto, esta empresa llamada Spectre Vehicle Design garantiza un altísimo nivel de personalización tanto en materiales, colores como detalles para que cada comprador en una entrevista con el director creativo de esta empresa acabe creando su modelo ideal. Bueno, aparte para adaptarse a la normativa de cada país que se utilizará un mini donante procedente precisamente de ese mismo territorio. Bueno, eso sí, este nivel de diseño y personalización tiene un precio que no es precisamente barato porque cuesta solamente 180 mil dólares, algo así como 140 millones de pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. 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 Gracias por ver el video.